Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Y ya estamos listas para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy ya está aquí, en cabina, la doctora Sara Ortiz. Ella es ginecóloga y vamos a platicar sobre cómo vivir plenamente la segunda adolescencia, es decir, la menopausia. Mi querida Sarita, bienvenida al programa. Sin dejarlo respirar, de una vez iniciamos. Hola, Judit. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy interesante el tema. Aunque es así como la segunda adolescencia, ¿por qué? Pero al final, todos esos cambios son hormonales y nos van a causar trastornos que van a afectar no solo físicamente a la mujer, sino que el entorno de familia. Cuando la familia no entiende cada uno de los síntomas que vamos a mencionar. Claro, y es que usted me explicaba en otras oportunidades. Cada etapa tiene realmente su encanto, sus situaciones, sus fortalezas, pero también su momento hormonal, ¿verdad? Claro. Si bien lo hemos hablado, cuando uno es más joven, cuando empiezan estos periodos de transición, empieza la primera menstruación y todos estos cambios, tiene también un aporte hormonal, un inicio hormonal, por decirlo así. Después la etapa un poco más fértil, donde las personas por lo general tienen hijos, es otra etapa, otros retos, los embarazos tienen sus retos y sus ilusiones y sus cosas buenas que hemos platicado en otras oportunidades. Pero a veces, por ejemplo, con el tema de la menopausia, no sé si a usted le pasa en la clínica con sus pacientes, pero ese es como el tema. Pasa lo mismo que con la adolescencia. Cuando hemos tratado aquí los temas de chicos, todos los temas son lindos hasta que llegamos a la adolescencia. Y las mamás no entendemos. Todos los temas eran lindos, lo del bebé, cuando empieza a comer, el caminar, todo es hermoso hasta que llegamos a la adolescencia. Y ya tiene la etiqueta y el estigma de la adolescencia es dura, la adolescencia no es fácil. La menopausia, ahorita que usted decía segunda adolescencia, yo hacía esa referencia, tiene también esa etiqueta y ese estigma. Y como a veces las creencias son tan poderosas, si yo pienso que esto es malo, malo va a ser. Si pienso que me va a ir y que va a ser muy fuerte y muy doloroso, muy difícil de llevar, pues esta es una carga emocional también para mí. Y nos pasa con estas dos etapas de la vida, con la adolescencia y con la menopausia, tienen un estigma bien fuerte emocionalmente. Y es que, Judit, las mujeres somos hormonas, ¿sí? Sí, entonces, como yo siempre lo he dicho acá en el programa, cada una somos diferentes, cada una respondemos, por ejemplo, a un medicamento, a un anticonceptivo completamente diferente. Yo puedo usar un anticonceptivo cinco años y a mí no me pasa nada y exactamente el mismo anticonceptivo, si yo le digo a usted úselo, a usted le pasa todo lo que está descrito en el inserto que trae el anticonceptivo. ¿Por qué? Porque así somos, ¿verdad? Somos únicas. Todos los seres humanos somos únicos. Y en el caso específico de las mujeres, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, más o menos a las 20 semanas de gestación, nuestros ovarios ya tienen, están llenos de los huevitos, ¿verdad? De los folículos que en algún momento, pues van a servir para toda nuestra vida reproductiva. Entonces, tenemos cierta cantidad que se muere, se van muriendo y cuando nacemos, nacemos con una cantidad y de que nacemos a que menstruamos, vamos a tener, por ejemplo, 500 mil. Que esos nos van a servir para toda nuestra vida reproductiva. ¿En dónde están? En los ovarios. Entonces, los ovarios tienen dos funciones importantes. Uno es la función reproductiva, simple y sencillamente para que procreemos, para que tengamos bebés, para que quedemos embarazadas en el momento en que así se dé. Y la otra función es que cada mes, cada ciclo, ¿verdad? Vamos a tener un ciclo menstrual. Este ciclo menstrual vamos a producir dos tipos de hormonas. En la primera fase del ciclo vamos a producir estrógeno, el principal estrógeno de la mujer es el estradiol. Y en la siguiente fase del ciclo vamos a producir progesterona. Entonces, producimos estrógeno, progesterona y cada una de estas van a tener funciones importantes en nuestro cuerpo. Cuando vemos la primera menstruación, ¿verdad? La menarquia. ¿Qué pasa acá? Definitivamente somos, yo siempre digo, como una maquinita, ¿verdad? En donde el ciclo de la mujer trabaja por impulsos, estimulame, no me estimulés, rompe el folículo, no lo rompas, no queda embarazada, menstruemos y empezamos un ciclo nuevo. Y eso, como lo hemos mencionado, puede ser tan variable como tan cortos como 25 y tan largos como 35 en promedio. Porque siempre lo hemos dicho, no todas somos iguales, ¿verdad? El promedio es que los ciclos sean cada 28 o 30 días. Y entonces, de estas hormonas que producimos van a salir otro montón de cosas que nos dan bienestar, ¿verdad? Y en el caso específico, cuando nos enfocamos en el estrógeno, que es nuestra principal hormona femenina, va a tener, pues, mucho que ver en casi todos los órganos de nuestra piel, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Desde la piel, ¿sí? Hasta nuestros huesos y nuestro corazón. Entonces, por eso es que es muy importante. Generalmente, como usted mencionaba, en la adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? O sea, aquí, me imagino que la adolescencia la tratan desde todos los puntos de vista. Yo tengo un varón adolescente, que es otro rollo, ¿verdad? Porque como los hombres están relajados dentro de que amanece a veces con sus días hormonales y va a los a distinguir, pero no es complicado. Como las mujeres, que nuestras hormonas nos llevan a que sí seamos complicadas, ¿verdad? Entonces, y más cuando, por ejemplo, alguien tiene un síndrome premenstrual, un trastorno esférico premenstrual, en donde ahí, pues, es otro rollo y otra historia, ¿verdad? Más complicada. Entonces, tenemos el estigma de que es una edad difícil. Yo sí lo digo como depende. Depende cómo uno de mamá lo vea. En el caso específico de los adolescentes, no tengo una niña adolescente. No puedo decir si en realidad sí son tan complicadas como las mujeres adultas, pero a mí me ha ido bien en la adolescencia. O sea, es lo único que yo puedo decir. Me ha ido bien. He trabajado en que me vaya bien también. Entonces, cuando vamos en el camino de una mujer, en la vida reproductiva, por ejemplo, la menopausia siento yo que es como ya la crisis en algunas de las hormonas que no producimos, como vamos a ver. Sin embargo, durante toda nuestra vida, las hormonas nos van a jugar la vuelta dependiendo muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, van a ver mujeres que en su ciclo siempre, en algún momento, antes de su regla, se van a poner enojonas, tristes, chillonas, que son todos estos cambios que los podemos tratar, sí los podemos tratar, que hay como formulaciones específicas con indicaciones específicas para todo esto. ¿Qué pasa cuando llegamos a la menopausia? Es algo en donde no podemos decir a todas nos va a pasar a esta edad tal cosa y todas vamos a sentir tal otra, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que no van a presentar nunca un síntoma de la ausencia del estrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la mujer deja de producir el estrógeno, el estradiol, ¿con qué debemos de reponerlo? Con estradiol, ¿verdad? O sea, si tiene útero, pues damos una combinación de estrógeno y progesterona. Si ya no tienen útero y tienen mucha sintomatología de la menopausia, pues damos únicamente una formulación solo con estrógeno que viene en distintas formas, ¿verdad? Puede ser en pastilla, puede ser en gel, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos mitos alrededor de los tratamientos hormonales. Entonces, el principal mito es, y yo lo veo mucho en la clínica, en donde me estoy muriendo de los calores, de los incendios, de los sofocos, tengo disminución del deseo sexual, todos los síntomas, pero no quiero usar hormonas porque dan cáncer. Entonces, ese es un punto importante porque si bien la terapia de restitución hormonal es a base del estrógeno y nosotras cuantos años pasamos produciendo estrógeno, las formulaciones con estrógeno pues van a ser a base de estradiol, es lo ideal que tenemos que elegir, ¿verdad? Entonces, como que suena contradictorio que si toda nuestra vida lo producimos, a la hora de tomarlo externamente nos va a dar un cáncer. Eso sí, no nos debemos automedicar, debemos checarnos antes con todo lo preventivo, ver que nuestro hígado esté funcionando bien, que no haya una dislipidemia, habrá aumento de colesterol, triglicéridos, que nuestro azúcar esté bien, una mamografía, un ultrasonido mamario, que todo esté bien. O sea, ver que yo soy una candidata ideal para iniciar una terapia de restitución hormonal. Si la paciente tiene, por ejemplo, antecedente de que su mamá tuvo cáncer de mamá, no es la candidata ideal para poder iniciar una terapia de restitución hormonal. Entonces, ¿se puede vivir esta etapa de la vida bien? Se puede vivir como todas las etapas de la vida, cuando buscamos ayuda, cuando buscamos una información, ¿verdad? Es cuando nos chequeamos, como es lo que siempre mencionamos acá, ¿verdad? El poner una fecha, todos los diciembros, todos los meses de mayo, al Día de la Madre, me toca ir al doctor, ¿verdad? O sea, como ese recordatorio de esa alerta, porque si bien es una etapa que algunas la ven como crisis, yo siempre les digo en esta etapa en donde a lo mejor ya tienen hijos grandes, ya no tienen pena de colegios, de tareas, de nada más, es donde deberían de vivir como plenamente. Claro, y sobre todo, doctora, ir entendiendo estos puntos, ¿verdad? Porque quizás queremos vivir sin malestares, sin ninguna de estas situaciones, pero sin ir al doctor y sin tomar ningún medicamento. Entonces, solo los más se nos van a quitar, ¿verdad? Si bien, como usted decía, cada paciente es diferente, cada caso es diferente, hay quienes no van a presentar ningún síntoma, pues si no tiene síntomas, ¿por qué tendría que tomarla? Exacto. ¿Verdad? O sea, ¿por qué usted me va a dar a mí algo si yo le digo que me siento bien? Pero le estoy diciendo que me siento muy mal, que presento hasta cuatro, cinco síntomas clásicos de la menopausia, entonces hay que hacer algo, y lo que hay que hacer es el camino, es el del reemplazo hormonal, y con esto entremos en otras discusiones, hay hormonas naturales, y lo pregunto de una vez, porque sé que es la clásica pregunta que van a hacer, ¿funcionan igual, no funcionan igual? Hay otros métodos un poco alternativos, para algunas personas también funcionan, pero no para todas, si hay quienes se meten también a todo esto, hacen una inversión económica, porque tampoco es del aire, ¿verdad? Tampoco es gratis, pero igual siguen presentando los síntomas. Entonces, de todas formas, a la larga lo que seguimos teniendo es el malestar, y lo que queremos es mejorar la condición de vida de la persona, y que ni se acuerde de esto, pues, sino que haga su día a día. Por ejemplo, cuando vemos, puede surgir una duda de decir, bueno, ¿y a qué edad yo voy a empezar eso? Así como las mujeres cuando escuchamos algo y es, y peor si me va a dar a mí, y a qué edad para ir viendo si como que si ya tengo eso que están diciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el climaterio es una etapa en la vida de la mujer que podemos, puede variar, ¿verdad? Pero podemos decir que va de los 40 a los 65 años. En esta edad, ¿verdad?, de 40 a 65, podemos tener mucha o ninguna sintomatología. Dentro de esta etapa del climaterio va incluida lo que es la pre, la peri y la menopausia, y obvio la postmenopausia. Todos nos enfocamos siempre en la menopausia, ¿verdad? Entonces, ay, y yo siempre, siempre hago esta referencia cuando alguien está como de mal humor, malhumorado, insolente, insoportable, son dos cosas. Las personas se refieren a de andar en sus días. ¿Por qué? Porque los días, esa producción hormonal nos puede llegar a producir en algún momento una alteración que nos hagan no ser las mujeres más agradables y lindas del mundo. O, ni le hagas caso porque ya estará en la menopausia. O sea, son dos situaciones en donde o sus días o la menopausia igual tienen que ver con hormonas, ¿verdad? Y hasta los hombres lo hacen como referencia a eso. Entonces, es bien importante que nos enfoquemos en la definición de menopausia como simple y sencillamente ausencia de menstruación durante un año. Una mujer que vio su regla el 1 de enero del año pasado, llegó este 1 de enero y no la vio, por definición ya es menopáusica. Eso no quiere decir que antes no empiece a presentar alguna sintomatología. O sea, qué síntomas pueden ser como alerta a eso, ¿verdad? Irregularidades del ciclo. O dejan de ver regla y dicen, mira, tengo 3, 4 meses y no veo la menstruación. No estoy embarazada, ¿verdad? Porque ya estoy operada, porque no tengo pareja, porque... Cualquier situación, pero no estoy viendo regla o menstruaciones muy prolongadas. Tengo 3 semanas de estar menstruando. Entonces, ahí tenemos que descartar siempre cualquier patología uterina, algo que le esté causando esos sangrados excesivos. Bueno, eso es en relación al ciclo. Bueno, podemos también encontrar lo típico y clásico que son como muy repetitivos motivos de consulta en las pacientes, que son los calores, los incendios, los bochornos, ver a las sudoraciones nocturnas, disminución del deseo sexual, resequedad de piel y esa irritabilidad. O llegan y, mire, me siento deprimida, me siento triste, no tengo ganas de nada, no sé qué me pasa. O se ponen pelioneras, ¿verdad? Entonces, esos son síntomas en donde están como reconociendo que no son ellas, ¿sí? Eso es como síntomas iniciales. A mediano plazo, como yo mencionaba al inicio, el estrógeno puede estar como en muchas partes de nuestro cuerpo. Incluyendo, por ejemplo, la uretra, que es donde sale el pipí. Si la mujer no tiene ninguna alteración en el piso pélvico, que haya tenido partos traumáticos, que tenga su vejiga baja y refiere salida de orina, muchas veces puede ser igual, falta de estrógeno. Entonces, acá puede presentar incontinencia urinaria, puede presentar, aparte de que no tenía deseo sexual, dolor al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, por eso yo mencionaba al inicio que este tema, aunque es así como, ay sí, la menopausia, ay qué aburrido, ¿verdad? Para oírlo. Tenemos que considerar que sea como un tema en donde también esté incluida la familia para darle ese apoyo a la mujer, ¿sí? Entonces, básico y principal que consulten. ¿Por qué? Usted mencionaba algo, ¿verdad? Muchas están como con la idea de hormonas naturales. Claro, nos pueden ayudar, pero, por ejemplo, a largo plazo no tienen ningún beneficio en hueso, por ejemplo, ¿verdad? Es ese equilibrio que sí tiene el estrógeno en evitar que nuestro hueso se enferme. No hay estudios que evidencian que una hormona natural como las isoflavonas y todas esas presentaciones naturales que tenemos en realidad vayan a tener ese beneficio a largo plazo en nuestros huesos, en nuestro corazón. Y si tenemos una terapia hormonal, pues definitivamente es que buscamos que la paciente a los 60 años pues tenga una vida bien, ¿verdad? O sea, sin enfermedades crónicas que la vayan a hacer, estar tomando medicamentos para hipertensión, que desarrolle una diabetes. Y en esto también tenemos que tener, ver factores de riesgos familiares, ¿verdad? Por ejemplo, es bien importante chequearnos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener el factor hereditario de antecedente de diabetes, de triglicéridos altos, en donde aunque sea una persona que tenga pues una buena condición física, muchas veces puede tener este tipo de alteraciones. Y si no nos damos cuenta, podemos empeorar un cuadro. Claro, y eso es lo que no queremos. Si usted mencionó algo muy importante que puede ser la causa de muchísimos otros dolores y otras circunstancias en la vida familiar, pero lo más triste es que no sepamos que es por la menopausia, sino que pensemos es porque ahora tiene un carácter diferente, porque cambió, porque era de una manera diferente hace unos tres años, pero de un tiempo para acá es muy difícil entablar una conversación con ella, o como usted decía, algunos factores de la depresión, entonces que se venga a desencadenar otras situaciones dentro de la pareja como rutina, o ausentarnos el uno del otro, o alejarnos, qué sé yo, pueden ser miles escenarios, pero que ni siquiera pensemos que tiene que ver con la menopausia, sino que pensamos son hechos aislados, son hechos externos, pero que cuando ya nos sentamos y venimos a tomar conciencia y platicamos, que es lo que uno hace cuando va con usted, viene a decir, mire, tengo tres años muy mal, pues, que me ha pasado problema con el niño, problema con el esposo, problema aquí, problema en el trabajo, y todo venía a coincidir con que empezó la menopausia. Exacto, o qué pasa también, que yo estoy rodeada de mujeres que no tienen nada, de mujeres que son asintomáticas, o sea, que sí van a tener, que todas vamos a vivir el proceso de la menopausia, porque no es que no nos dé, no es que no lo vivamos, no, pero en distinta dimensión, ¿verdad? Entonces, puede ser que alguien venga y diga, ay, mira, es que yo estoy así, y yo escuché, yo leí, yo vi, yo googleé, lo que sea, ahora nos podemos informar de muchas formas, que era la menopausia, ay, no, las amigas le dicen a uno, ¿verdad? Ay, no, pero a mí no me dio nada, no, hombre, esos han de ser cuentos, o... Y al final, por ejemplo, yo tengo grupos de amigas diferentes, entonces, yo como que informo mucho cuando, con estos temas, ¿por qué? Porque estamos expuestas al mundo, entonces, donde vamos a encontrar, como hemos hablado en otras veces, cuando hemos hablado de irregularidades menstruales, ¿verdad? Cada mujer es distinta, cada mujer ve días de menstruación, mira una gotita y a los tres días me baja, y siempre ha sido así, etcétera. Entonces, como ese ejemplo es el ejemplo en estos síntomas, ¿verdad? O la mamá le dice a la hija, mi hija, pero a mí nunca me dio nada, qué raro está eso que te está dando, ¿verdad? O sea, entonces, ¿y qué será? Y como usted dice, empezamos a pensar mil cosas, y menos en qué puede hacer eso. Entonces, importante consultar, no tener miedo a iniciar un tratamiento cuando no lo automedicamos. Las hormonas jamás se deben automedicar, siempre debemos de tener todos nuestros exámenes. Y que las pacientes también tienen que estar como conscientes que hay factores de estilo de vida que podemos modificar, que sí pueden incluso ser factores para desarrollar un cáncer, y no solo un cáncer de mamá, sino que un cáncer de cualquier otro tipo. Como por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el uso de cigarrillo, el alcoholismo, que si vemos son cuatro factores que no nos llevan a tener una vida saludable, que los podemos modificar. Sí los podemos modificar, nos podemos ahorrar el desencadenar cualquier enfermedad solo con cambiar un estilo de vida. Claro, eso le quería preguntar. Ahora, hay muchas enfermedades asociadas en esta etapa de la vida, doctora, y usted mencionó algunas. Cuando uno va a los chequeos, hacen un examen general, pero entran muchas cuestiones del corazón, todo lo del colesterol, que son temas que hemos hablado mucho aquí en el programa, aunque independientes de la menopausia, ¿verdad? Ya se habla a veces de una situación de diabetes, o el sobrepeso que nos pueda estar causando alguna de estas u otra, ¿verdad? También alguna situación de la tiroides, por ejemplo. Cuando ya tenemos de cajón una de estas enfermedades y llega al punto de la menopausia, si no estamos bien tratados, también puede ser otro punto de quiebre y de resistencia de nuestra salud, porque viene a sumarse más síntomas de los que yo siempre presento propios de las enfermedades que ya padezco. Y es que ahora, con los estilos de vida tan corridos, los tráficos, yo siento que cada vez aparecen mujeres más jóvenes, por ejemplo, con sobrepeso, que no vamos a tener 10 libras de más, ¿verdad? A veces es así como, yo sé que tengo que bajar 30. Ay, a mí me da como ternura cuando me dicen, doctora, yo no me quiero pesar porque yo sé que tengo que bajar 30. Y yo le digo, sí, pero no va a bajar las 30 en un mes ni en dos meses. Entonces, aquí viene mucho el trabajar tiempos, porque salgo de mi casa a las 5 de la mañana y regreso a mi casa a las 8 de la noche, ¿y a qué horas voy a hacer ejercicio? Y los niños y las luncheras y las que no tienen niños, pues ver el montón de cosas en donde en realidad al final es, bueno, propóngase bajar una libra por semana. Y entonces cuando usted mira, si tiene que bajar 30 libras, pues van a ser 30 semanas, no importa. Si tiene que bajar 50, baje una libra por semana. Va a ser un año en el que usted va a bajar 50 libras, pues. Pero muchas veces sí se estresan tanto o dejan de alimentarse correctamente. Entonces, y muchas veces todos cometemos esos errores, ¿verdad? En donde nos salteamos comidas porque nos metemos al trabajo y porque priorizamos otra cosa que sabemos que no va a ser lo correcto. Sin embargo, lo ideal es que hagamos las 5 comidas, nuestro desayuno bien hecho, nuestra refa, almuerzo, refa, cena, porque obvio ahí vamos a acelerar más nuestro metabolismo que es lo que pasa y es lo que sucede a partir de los 30 años con la mujer, ¿verdad? Digamos a los 40 en donde el metabolismo disminuye mucho más y lo que nos comemos pues nos queda por completo. Entonces, hay que cuidar mucho más qué tipo de alimentos vamos a ingresar a nuestro cuerpo. Claro, y alguna actividad física también, ¿verdad? Para también esos niveles de estrés que también van acompañados en esta etapa. En esa etapa. Entonces, si desarrollamos, por ejemplo, aumento de colesterol, triglicéridos, alteraciones del azúcar, insulina, antes de los 40, muchas veces ya cuando llegamos a la etapa en la que estamos tratando ahorita es como más complicado. Entonces, sí debemos de tener mucha conciencia que es una etapa que todas nos toca vivir, a todas nos toca vivir. Pero como yo siempre digo, cada una elige el color que le quiere poner a su día, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un día soleado y verlo completamente gris o puedo tener un día lluvioso y ponerle todos los colores que yo quiera para ver las cosas de distinta manera. Claro, es lo que platicábamos al inicio, ¿verdad? Si yo quiero que esta etapa sea una etapa complicada, va a ser una etapa así, ¿verdad? Y si no, no empiezo a... Mi inconsciente lo reconoce de esa forma y no hay forma de que yo salga de ahí. Y con esto que usted menciona ahorita, también pasa un poco que, lo hemos platicado en otros temas, a veces también tenemos cierta resistencia a llegar a ciertas edades. Yo no sé si se lo dicen a ustedes sus pacientes, pero a mí me lo han dicho muchas amigas. Ya no cumplamos años, ya no hagamos esto, ya no hagamos lo otro. Yo digo que yo cumplo aniversario, ya no cumplo años. Pero dígame, si no, esa resistencia, como también va como muy de la mano decir menopausia, cierta edad. O sea, no le da a alguien a los 20, pues hay excepciones, ¿verdad? De situaciones. Yo ahorita quería que me diera un poquito las edades, porque las han estado preguntando de la pre, meri, meno y post-menopausia. Depende de cada mujer. Aunque sé que no hay nada escrito, pero alguna generalidad. Pero, por ejemplo, rápido podemos asociar menopausia con cierta edad. Y que tal vez por ahí sea que nos pegue un poquito. Y entonces la resistencia es, no, yo no lo tengo. Pues como no lo tengo, no tengo que tomar pastillas. Entonces, como no tengo que tomar pastillas, yo no tengo que ir al doctor. Pero ahí estamos pasándonos como dos, tres años de malestar y de dolor. O pasa en que yo tengo una paciente que me encanta. Yo cada vez que la miro y ahorita usted me hizo recordarla, porque llega, doctora, vengo triste. ¿Qué le pasó? ¡Ay, sí, ya llevo seis meses sin regla! ¡Ay, qué bueno le digo yo, verdad! O sea, y me dice, no, yo no quiero llegar a esa etapa. Yo no quiero que eso me pase. Entonces, es esa resistencia a que... Pero se pone triste. O sea, y sus ojos vidriosos de pensar que ya está entrando a la etapa en donde... Es ese estigma en donde menopausia lo asocian con edad avanzada. Exacto. Y si lo decimos en otra palabra, como comúnmente lo dicen, es como las personas no se sienten jóvenes. Y al final, eso sí va a depender de cada uno cómo se siente. Entonces, por ejemplo, ¿a qué edad dejamos de menstruar según la literatura de las latinas? ¿Verdad? Más o menos entre los 48 y 55 años, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí es donde está descrito que puede pasar. Cada uno es diferente. Puede ser que alguien, por ejemplo, si consume cigarrillos, va a dejar de menstruar antes. ¿Verdad? Dependen muchos estilos de vida. Hay mujeres que pasan los 55 años y aún menstruando, que tampoco es bueno, ¿verdad? Y no puede exponerse tanto al estrógeno. Por eso, vuelvo y repito, es sumamente importante que cada año tengamos nuestro chequeo preventivo. Ahora, con esto le quería preguntar yo también. Veo aquí varias preguntas un poquito relacionadas con esto de el embarazo, la menstruación. Estoy teniendo relaciones, todavía tengo pareja, tengo una vida sexual activa. Entra también uno un poquito en unos grandes problemas, porque lo practicamos en una de las preguntas de la vez pasada que nos acompañó embarazos después de los 40. Ah, claro. Entre los 45 y los 50. Doctora, porque se diga, por ejemplo, es que yo ya estoy casi en la etapa de la menopausa. Yo ahorita ya no. O sea, pero yo solita vengo y me autoproclamo a una persona que ya no puede tener hijos. Pero no me lo ha dicho ningún doctor, ni ningún examen, sino que uno más o menos se va calculando, ¿verdad? Yo no conozco ninguna que sea como yo, ¿verdad? No, como uno se va calculando, ¿verdad? Entonces, no, pues mira, ahorita yo ya no tengo ningún problema de esto. Entonces, ya no me cuido. Y que siempre sí, y ahí viene un bebé a estas edades. Y pasa. Que en este momento no lo estábamos buscando. O ya se tiene tres hijos y ya grandes, qué sé yo. O tantas historias. Yo sé que usted se habla más de historias que yo. Yo me estreso, por ejemplo. A mí ese tema me estresa, fíjese, porque veo que hay más descuido. Tal vez por eso volvemos a esto de la segunda adolescencia. Estamos como en la adolescencia que en esa etapa la gente también piensa, estoy muy joven, seguro no quedo. Ajá. O la primera vez no pasa nada. La cosa más ilógica que hay. Exacto. ¿Verdad? Decir que porque es joven no va a quedar. Lo mismo es decir, tengo más de cuarenta. Yo no quedo embarazada. Y no cuidarse, y a los cuarenta y cuatro, un bebé. Y pasa. Y lo que usted dice, yo también me estreso. O sea, cuando conozco a alguien por primera vez. ¿Tiene vida sexual? Sí. ¿Están casadas? ¿Está operada? No. ¿Qué método usa? ¿Preservativo? Ninguno. Y entonces le di, yo, yo, es, pero no quieren otro bebé. Ay, ¿cómo va a ser si nuestro último hijo tiene dieciocho? Ok. ¿Y con qué se cuidan? Es que con nada, doctora. Yo desde hace no sé cuántos años no quedo embarazada. Pero esa no es garantía. ¿Verdad? O sea, al final, siempre y cuando exista menstruación, puede haber un ciclo que se dispara un óvulo y ahí va y queda embarazada, ¿verdad? Y entonces es como más riesgo el tener un bebé con algún síndrome raro. Es como más riesgoso que desarrollen una diabetes, una hipertensión. O que simple y sencillamente se dé un aborto, que también se expone a otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener y ser muy responsables si no se usa ningún método anticonceptivo. Y todavía se está menstruando. Ahora, por ejemplo, hay pastillas que podemos usar hasta los 50, pues, que son con el mismo estrógeno que producimos. Entonces, no hay pretexto para no cuidarnos. Muy bien. Para las personas que siempre han sido muy irregulares y que su antecedente es de ser una persona irregular y hasta ella solita se pone en su etiqueta. En estas etapas cuesta un poquito más. Ah, claro. Porque entonces uno dice, yo no estoy en la menopausa. O sea, me va a venir en cualquier momento la menstruación nuevamente porque yo siempre he sido así. Hasta dónde en estas etapas, póngale de los 40 a los 50. Podríamos decir, es irregularidad. O, ojo, aquí ya hay un antecedente y debería de consultar porque quizás ya está en menopausia. Por ejemplo, en una mujer, como usted menciona, que es irregular de toda su vida. Pero irregular de aquellas mujeres que dejan de ver regla dos, tres meses y no consultan, ¿sí? Llegan a esta etapa y entonces es complicado saber si algún problema hormonal que tuvieron antes de esta etapa está ahí, está grabado, nunca se trató o ya están con la deficiencia estrogénica. O sea, aquí tal vez algo que nos pudiese ayudar son síntomas asociados, ¿verdad? O sea, es irregularidad menstrual más sudoraciones nocturnas, más disminución del deseo sexual, más resequedad de mi piel. Pero de ahí que la resequedad de la piel la podemos tener también en hipotiroidismo, pues, por ejemplo. O la irregularidad menstrual, entonces. Entonces, somos complicadas hasta en eso, ¿verdad? Hasta en donde no queremos ir al doctor porque nos da miedo que nos digan que tenemos algo. Claro, porque quien podría decirlo a ciencia cierta sería un doctor. Claro. Al hacer todos los análisis, al hacer una cita dentro de seis meses y después volver a corroborar todo y darse cuenta que todo está igual. Y decir, no, usted ya entró en una etapa de menopausia o no. Todavía no, veo aquí un cambio, veo otro cambio. Exacto. Esto significa que quizás estamos cerca, pero todavía no estamos directamente en esta etapa. Ajá. Entonces, pero eso lo puede decir un experto, pero a veces queremos estar como en este ping-pong, ¿verdad? Del tingo al tango a ver si sí o si no. Exacto. Entonces, ser mujer es lindo. A mí me encanta ser mujer, ¿verdad? O sea, cada etapa que uno vive, la adolescencia, la maternidad, cada etapa con los hijos también es linda. Y entrar a la etapa de la menopausia al final también, pues, porque al final es donde ya, en mi caso específico, tal vez mi hijo no tiene 20 años, pero ya es independiente. Entonces, ya uno lleva las etapas de su vida así como más relax y lo que acabo de decir, cada uno vemos y queremos una vida complicada, una vida feliz, una vida fácil, aunque tengamos que cargar 10 quintales encima, ¿verdad? Entonces, me voy más despacito o pego la carrera para que el peso se aligere, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, en esta etapa, muchas veces, si alguien tuvo cambios de humor o alteraciones, por ejemplo, problemas como depresiones y eso, sí se agravan más. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de eso y poner más atención. La vida es tan bonita y tan corta como para complicárnosla si podemos buscar a alguien que nos ayude, ¿verdad? Que nos medique, que nos dé indicaciones de qué hacer. Claro, y perderle el miedo a la medicación, ¿verdad? A la medicación, perderle el miedo a ir al doctor, pues, no nos gusta. No nos gusta ir al doctor. Claro. Y yo digo, no nos gusta porque a mí también, o sea, y a mí me toca como mujer tener que ir al ginecólogo, a mi ginecóloga también, y entonces... Es que la tiene la par, mire. ¿Verdad? Y entonces es así como que, ala, ya me toca, ¿verdad? Y ala, ya lo pienso, pero lo tengo que hacer, porque si no, no soy ejemplo. Claro, claro, que es una combinación de muchas cosas, pero que nos toca hacerlo y que hay que hacerlo. Pero antes de que nos pasemos de lleno a preguntas del público, que veo varias por aquí, me gustaría nada más que habláramos un poquito de la parte de no automedicarnos. Porque veo varias preguntas por aquí y mejor las englobo de una vez con una recomendación suya, porque hay muchas cosas de venta libre también para la etapa de la menopausia. Exacto. Vitaminas y cosas minerales y cremas y cosas que en teoría no nos pueden ayudar. ¿Qué tanto nos ayuda? Nos pasa como algunas cosas naturales que uno dice, pues no me ayuda, pues tampoco me hace daño. Y uno se lo pone y dice, bueno, un tecito de no sé qué, ¿verdad? Y es aquel juego mental, ¿verdad? En donde, bueno, me lo tomé si lo necesito. Exacto. Me preocupa un poquito más si son pastillas y si son medicamentos y que pensemos, yo estoy haciendo mi reemplazo hormonal de esta manera. O como pasa con el peso, ¿verdad? O sea, las mujeres desesperadas se toman, a mí me ha pasado, doctora, ¿será que puedo tomar esto? Y me llevan una caja. Y le digo, fíjese que yo chino si no sé. Porque entonces todas las indicaciones están en chino. Pero literal, no es por forestal. Entonces, chino si no sé, ¿verdad? ¿Qué tiene eso? A saber, ¿verdad? Entonces, en la desesperanza que bajan 10 libras en una semana, pues me lo tomo sin saber si nos van a dar algún efecto secundario. Exactamente lo mismo pasa en esta etapa específica de la que estamos hablando, en donde debo de ir a hacer todos mis exámenes de rutina, desde el papanicolao, la mamografía y todo lo demás que indique cómo está mi metabolismo, cómo está funcionando mi hígado. Todo, 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 todo. Y como yo decía hace un momento, para esta etapa vamos a tener los medicamentos para mujeres que todavía ven regla, que es una combinación. Los medicamentos para mujeres que ya no ven regla, que es otra combinación diferente a la primera. Vamos a tener medicamentos que van a estar indicados para mujeres sin útero. Entonces, yo tuve el caso de una señora que tenía útero, que ya no estaba menstruando, pero una vecina vino y le dijo, mire, yo tengo todas estas pastillas que me las dieron por la menopausia, pero yo no me las voy a tomar. ¿No se las quiere tomar usted? Sí, muchas gracias, o la bendiga, etcétera, y no sé qué. Ay, mire, yo gracias a Dios, porque me ahorró lo de la medicina y no sé qué, y llega conmigo con un sangrado espantoso. Claro, la otra señora no tenía útero, entonces le dieron el medicamento para una mujer sin útero, y mi paciente sí tenía útero. Entonces, obvio, no era el indicativo para ella lo que la otra le regaló, pero le dijo, mire, son buenísimas. Claro, eran buenísimas, pero no para ella, entonces, por favor, nunca se automediquen. Usted mencionó algo bien, bien importante, que es, por ejemplo, tener o no tener útero. Le pregunto esto porque esto es muy común, o sea, hay muchas mujeres muy jóvenes, incluso, y cuando digo jóvenes, digo hasta de 35 y 38 años, que en teoría no están cerca de la menopausia, pero que ya no tienen útero. Exacto. Entonces, es muy común quitarse realmente la matriz, es como una operación así como general, como bien general, la siento yo, no sé qué, yo siento que es así como cualquier operación. Usted que escucha tantas cosas aquí no se asusta. No, pero me da cosita decir, bueno, pero hay doctores que lo dicen, doctora, y yo sé que usted no se asusta de nada allá, pero déjame decirle, hay doctores que le han dicho a amigas mías, realmente la matriz no le sirve para nada, quítesela, programémoslo, y se la quitan. Y si ya tuvieron sus hijos, o querían tener hijos, pues ya tuvieron sus 2, 3 hijos, y pues 38 años sin matriz. ¿Esto nos pone en una posición más pronta de menopausia, o no necesariamente? No necesariamente porque, por ejemplo, muchas veces es así como, me quito el útero porque me voy a hacer una cirugía estética asociada, entonces aprovecho de una vez todo para quitarme, que puede ser común también. Me quito el útero porque estoy con sangrados irregulares, ya estoy operada, ya no voy a tener hijos porque me va a servir. Tengo miomas, tengo un inicio de cáncer, la indicación que sea, ¿verdad? Siempre y cuando nos permita dejar los ovarios, los ovarios, aunque el útero no esté, siguen cumpliendo la función que yo mencioné al inicio, que es la producción hormonal, que esa es básica y esencial. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a una mujer de 33 años, 35 años, me dice, me quita todo? Pero no, no le puedo quitar todo, le tengo que dejar sus ovarios, me lo quita todo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, a esta paciente yo sí le voy a quitar su producción hormonal, entonces le voy a acelerar todo el proceso de menopausia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a contar historias, Dios santo, ¿verdad? Uno encuentra, ah, pero ¿y por qué le quitaron? Que al final nos ponemos a buscar por qué lo hicieron, esto y el otro, es de reparar todos los síntomas que lleva en ese momento. Pero sí tenemos que ser muy conscientes que si quitar el útero puede resultar no tan complicado por la indicación que sea, que lo tengamos que quitar y que idealmente siempre tenemos que tener una indicación médica para quitarlo, ¿verdad? Bueno, pues definitivamente respetar los ovarios en la medida que se pueda para no someter a la paciente a una menopausia temprana. Muy bien, me voy con algunas preguntas ya del público, veo varios movimientos por aquí, están como muy, muy interesadas en el tema. Yo creo que este tema ya lo debíamos, ¿sabes? Sí, genera muchas preguntas. Dice por aquí, aunque no hay una regla general, ¿más o menos a qué edad inicia la premenopausia? Heidi pregunta. ¿Entre qué edades, por lo menos? La pre, bueno, como yo mencionaba, de los 40 a los 65 es el climaterio en general. Podemos dejar de menstruar más o menos en promedio entre los 48 a 55. Pudiésemos decir, pues que depende de cada mujer, pero en promedio puede ser 45 años que pudiesen estar presentando algún síntoma, algunas antes, ¿verdad? Muy bien. En promedio. Mira, esa está muy interesante. Claudia pregunta, ¿cómo mejorar mi piel y mis articulaciones en esta etapa? Soy vegetariana desde hace 25 años. 25 años vegetarianas. Ella mencionó algo bien importante aquí, la parte de articulaciones, huesos, porque también ya en esta etapa de la menopausia empezamos a asociar mucho todo esto de osteoporosis. Exacto. Si nuestro consumo de calcio es el adecuado. Y esto lo tiene que ver un médico, porque aquí entramos en grandes dilemas de, mira, yo sí tomo mi calcio, pero no en las dosis. Pero en esa etapa no es necesario únicamente porque, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos un recambio óseo. Destruimos hueso, construimos hueso, destruimos hueso, construimos hueso. Hay muchos otros factores, incluyendo el ejercicio, que nos ayudan a tener, pues, muy buenos huesos, pero el estrógeno también juega ahí un factor importante entre ese equilibrio entre destrucción y destrucción, que a veces no lo tomamos en cuenta o lo pasamos desapercibido. Entonces, tomo calcio, tomo magnesio, tomo vitamina D3, tomo... Pero no tenemos ya el estrógeno, que va a ser como la diferencia en mejorar esa calidad del hueso. Entonces, en el caso específico de Heidi, que preguntaba... No, de Claudia, que preguntaba cómo mejorar. yo sí le recomendaría por ejemplo que vaya a su ginecólogo y haga todo su chequeo no menciona cuántos años tiene solo de 25 años debe ser vegetariana entonces que haga todo su chequeo de toditito una encitometría ósea de cadar y columna mamografía ultrasonido, todo, todo, todo y todo su metabolismo para ver cómo está y ya dependiendo de eso pues ya se ve que es lo que ella necesita en realidad pero hay como muy buenos muy buenas vitaminas que uno puede utilizar que traen cosas o como en algún momento que hablábamos de suplementos vitamínicos recordar el índice diario recomendado, que va a ser diferente para un infante, para un niño, para una mujer embarazada para una persona en la tercera edad entonces exactamente lo mismo pasa en la etapa de la menopausia ahora vamos a tener necesidades diferentes de vitaminas diferentes entonces en la actualidad podemos encontrar en una tabletita como todo lo que necesitan ¿verdad? generalmente estamos acostumbrados a que me fui a alguna tienda de vitaminas como un súper de vitaminas y me dieron este y me dieron este y entonces cuando me dieron como 10 frascos y yo pero ¿y qué tanto está tomando? y muchas veces en una podemos encontrar nos abramos todo lo de 10 dice Rosy muy buenas tardes tengo 51 años tomo proginova desde hace 5 quisiera preguntarle a la doctora ¿a qué edad podría dejar de tomarla para no padecer de casi todos los síntomas que han mencionado? ¿para no padecer? me imagino que ella pregunta y qué bueno que lo hace en el sentido de ¿cuánto nos va a durar todos estos síntomas aún tratándonos? ah ok o hay un momento en el que por fin puedo dejar el reemplazo hormonal y ya no me va a pasar nada y no va a haber pena porque es como cuando uno se siente muy mal de una gripe y si deja de tomar su medicamento ahí vienen otra vez todos los síntomas o sea no puedo me estoy prácticamente soy dependiente del medicamento ¿pasa esto? con la menopausa ideal por ejemplo uno puede usar el medicamento 5 años 10 años depende la paciente yo que si les digo a mis pacientes que tengo con terapia de restitución hormonal lo usamos un año y en un año nos vemos para ver todos los para el chequeo de todos los exámenes ver como se siente y quienes dicen mire yo ya no quiero tomar bueno suspendamos y veamos como nos va porque es que al final hay quienes dos años de tratamiento y lo suspenden y les va muy bien pero hay quienes pueden tener 6, 8 años de tratamiento lo suspenden y empiezan y empiezan otra vez con los síntomas ¿verdad? entonces mi recomendación con ella es Progino es un muy buen medicamento que vaya con su doctor si ya le toca que converse con él que se haga todo su chequeo y si ella ya no lo quiere tomar que le diga doctor lo quiero suspender ¿verdad? entonces que sí puede tener alternativas naturales porque por ejemplo todo lo de hueso y corazón y eso en 5 años pues ese beneficio ella solita se lo dio con esa terapia hormonal vámonos con Kelly dice muy buenas tardes me gustaría saber a qué edad es apropiado tener exámenes para medir nuestros niveles de estrógeno gracias acá ya nos podemos saber ¿qué edad tiene? ella nos pone ella quiere saber a qué edad se puede hacer exámenes para medir sus niveles de estrógeno lo que pasa es que los niveles de estrógeno van a depender mucho incluso en la misma etapa de menopausia no lo encontramos como descrito que una prueba de estradiol nos pueda hacer diagnóstico de hecho es la hormona estimulante del folículo la que nos hace el diagnóstico si una mujer ya está en menopausia o no entonces como yo mencioné al inicio de la entrevista depende nuestro ciclo al inicio es donde vamos a tener niveles de estrógeno altos de ahí no es que ya no los produzcamos pero los producimos en el resto del ciclo en menor cantidad por eso cuando hacemos una prueba hormonal siempre viene descrito de la siguiente manera y con valores diferentes en donde dice fase folicular fase lútea ¿verdad? menopausia entonces viene descrito mitad del ciclo porque como es variable por ejemplo si quiere hacerse una prueba de estrógeno se la puede hacer que depende su ciclo entonces ahí le va a marcar si está dentro del valor adecuado dependiendo la fase en la que esté entonces no es que eso nos haga un diagnóstico de menopausia muy bien muy bien dice por aquí muy buenas tardes que Dios las bendiga yo tengo 46 años y ya llevo casi cerca de 8 meses que mi regla ya no viene al mes siempre se me adelanta siempre se me adelantaba una semana pero ya no fui con la doctora y me dijo que ya estoy en la menopausia tengo todos los síntomas que mencionó la doctora resequedad de piel resequedad vaginal dolor de huesos cabeza me pongo a llorar días bien otros días fatal ya no me quiero a mí misma lo raro es que el deseo sexual en ese sentido estoy bien al contrario yo quisiera tener al contrario yo quisiera tener intimidad cada rato con mi pareja pero estamos en dificultades y llevamos ya más de dos años que no pasa nada ni siquiera un abrazo o un beso y todo esto ha venido a complicar más mi situación en esto he pensado hasta en irme de la casa porque me siento muy sola ya que mis hijas siento que no me comprenden y ya están en otra etapa de su vida y hemos tenido varias discusiones con ellas cuando me viene la menstruación que como le digo era antes hace ocho meses que ya no la última vez me bajó dos días con bastante dolor y nada más quisiera que la doctora me diera una recomendación para esta situación que yo estoy viviendo muchísimas gracias ¿qué le decimos aquí a nuestra amiga? bueno menciona todos los síntomas menciona que ya fue con su doctora que es lo que yo le recomendaría ¿verdad? entonces lo siguiente es que inicie una terapia de restitución hormonal para mejorar todos los síntomas que siente porque si nos damos cuenta tiene como mucha afección emocional ¿verdad? más que que lo físico entonces ese punto sí es importante porque eso le está llevando a tener problemas con su pareja claro y eso es lo que tenemos que tratar de evitar por lo menos los síntomas externos ¿verdad? toda la parte de los conflictos personales emocionales y de familia pueden tener un poquito de relación con esta situación hormonal tan fuerte pero también a veces hay que solucionarlos por su lado y un problema a la vez ¿verdad? por lo menos la parte del problema de restitución hormonal la podría tener la puede tener claro siempre y cuando sea candidata pero todo eso lo vamos a saber con todos sus exámenes muy bien vamos a seguir platicando del tema tengo varias preguntas en el whatsapp por favor no se desesperen voy para allá que estaba saliendo de las de facebook primero pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa aprovechen para dejar sus consultas y cuando regresemos seguimos con más del programa es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música estamos de regreso seguimos platicando con la doctora Sara Ortiz casos casos de la vida real casos y cosas fuera del aire estamos platicando sobre cómo vivir plenamente la segunda adolescencia es decir la menopausia mi querida doctora tengo varias varias preguntas todavía por aquí en el whatsapp vamos a tratar de contestarles a todos vámonos por aquí dice por aquí muy buenas tardes mi pregunta es me operaron hace cuatro meses de la matriz y también de los ovarios pero me está doliendo el cuerpo principalmente los dedos las articulaciones los hombros tendrá relación con la operación qué podrá hacer y qué me puede recomendar lo operaron de los ovarios pero no dice si se los quitaron no de matriz y de ovarios dice pero no dice si se los quitaron o si se hubo quiste si se los retiraron no dice ok ahí sí que dolor articular tiene que ir y hacer exámenes porque si recomendamos simple y sencillamente un antiinflamatorio y es tanto un proceso de algo más es mejor saber que no hay que no hay nada de base que esté causando la molestia tiene que ver con la operación no tiene nada que ver con que le hayan quitado el útero que le duelen las articulaciones tengo varias preguntas doctora con relación a qué medicamento me recomienda qué puedo tomar y aquí es bien importante que tenemos que ir a hacernos un chequeo porque hay muchísimos medicamentos y seguro encuentran uno que es el adecuado para ustedes pero hay muchísimos medicamentos sin embargo recordemos que idealmente ninguno lo recomendamos ni siquiera un óvulo vaginal por whatsapp pero yo eso les digo a mis pacientes tengo un flujo no sé qué no sé qué pero no sé qué no sé qué entonces al final en realidad hasta una infección vaginal que yo no trate adecuadamente va a ser recurrente no digamos este tipo de situaciones en donde si tenemos no es por darle una receta sino que ver todo antes examinarla ver que todo esté bien y que todos sus exámenes estén correctos ¿verdad? muy buenas tardes gracias por estos temas tan importantes para todos felicidades a la doctora también mi consulta es tengo 50 años y me mantengo de un humor inaguantable que a veces ni yo me soporto ¿será que es porque ya estoy en la menopausia? ¿cómo puedo saberlo? todavía he tenido menstruación aunque irregular muchísimas gracias 50 años 50 años alteración del carácter hay que ver qué otros síntomas le pueden estar afectando menstruación irregular es de evaluar es de que chequeemos y consultemos porque cada una nos podemos sentir como identificadas con algunos síntomas pero al final somos tan diferentes que hay que que evaluar a cada mujer que vayan con su doctor y que pidan ayuda eso es lo más importante saber que si hay ayuda para esto muy bien hola buenas tardes yo tengo 48 años estoy iniciando la etapa de la menopausia no tengo matriz pero sí tengo ovarios quisiera preguntarle cuántos años dura esta nueva etapa es relativo en cada mujer hay quienes sus síntomas van a ser 6 meses y se les quitó y ya no pasó nada pero hay otras que va a ser mucho más tiempo y ahí viene lo que mencionábamos antes por ejemplo si anteriormente tenían síntomas emocionales en esta etapa se agravan más muy bien pregunta aquí los síntomas varían cuando ya no se tiene útero o eso no tiene nada que ver con los síntomas no tiene nada que ver muy bien muy bien dice muy buena tarde interesante programa mi pregunta es tengo 36 años tengo 4 años de que no salía con nadie y ahora tengo una relación pero mi pregunta es será que por dejar de tener relaciones sexuales durante este tiempo mi cuerpo habrá sufrido algún cambio hormonal porque ahora mi regla porque mi regla siempre fue bastante normal pero he empezado a notar que ahora sale irregular y también he tenido cambio en los pezones y en el pecho no sé si tendrá que ver o son cosas que no tienen nada que ver con estar activo o no sexualmente gracias y feliz tarde no tiene nada que ver si hay irregularidad en su ciclo pues debe consultar a ver qué pasa y si está usando un método anticonceptivo también que es otra cosa o sea empecé a tener vida sexual no es tanto que me preocupe mi ciclo está regular regular cómo me estoy controlando cómo me estoy cuidando de de no quedar embarazada y y con doble método ¿verdad? muy buenas tardes yo no tengo matriz desde hace 3 años y el médico no me indicó nada necesario después de retirarla ninguna recomendación actualmente tengo 44 años pero sí presento esto que ella mencionó de resequedad de la piel y resequedad vaginal ¿qué me recomienda en mi caso? que vaya con su doctor para que la chequee y le indique el tratamiento más adecuado muchas veces uno quita el útero y en ese momento pues la paciente no está en edad de poder presentar una sintomatología de menopausia ahora más o menos 40 tendría cuando se lo quitaron me imagino que por eso el doctor no le mencionó nada sin embargo que sí es importante que me quitaron el útero entonces ya no voy ni a mi papá Nicolau o sea hay que ir a nuestro chequeo cada año tengamos o no tengamos útero entonces esto incluye el que uno de médico pueda venir y evaluar si hay algún síntoma en donde me indique a mí que hay deficiencia de estrógenos y reponer muy bien este caso está interesante hola yo estoy pasando por estos bochornos tengo 49 años ya no tengo útero ni el ovario izquierdo solo el derecho ¿qué puedo tomar ya que me siento en una etapa muy incómoda? tengo dos semanas de estar un poquito más fuerte los síntomas y con más complicaciones bien este es otro cuadro ¿verdad? porque ella si no tiene útero y solo tiene un ovario pero aquí muy muy importante que pueda consultar aquí miren de verdad es saber que no tenemos que tenerle miedo a las hormonas siempre y cuando seamos candidatas para una terapia de restitución hormonal ¿qué produzco yo normalmente en el ovario? estradiol ¿con qué debo de reponer la terapia que me van a dar? estradiol lo puedo tomar si no tengo ninguna contraindicación lo puedo tomar ¿cómo lo voy a saber? con que me chequeen mis antecedentes familiares mis antecedentes actuales que no haya tenido un infarto que no haya tenido algo que a mí me impida usar una terapia estrogénica ¿sí? que no tenga ninguna lesión a nivel de las mamas por eso es que es bien importante tener todos nuestros exámenes entonces yo siento que todo esto que estamos conversando acá es como más enfocado en que hay tratamiento si hay tratamiento el tratamiento es el estrógeno en la mujer que lo tiene solo combinado dependiendo su situación con útero o sin útero hay otros factores de estilos de vida que son más graves que la utilización de estrógeno en la producción de un cáncer y que tengamos conciencia de los estilos de vida saludables entonces no es tanto como que nos podamos enfocar en decir puede tomar esta marca incluso puede tomar esto sino que que sepamos que si lo podemos usar que podamos consultar para que el médico individualice nuestro caso y nos dé la terapia que sea adecuada para cada una claro ese es como el mensaje que podríamos dejar esta tarde que cada paciente va a encontrar su tratamiento que no no empecemos a buscar uno general y que no tengamos miedo a poderlas usar o sea definitivo si tenemos la indicación de usarlo el doctor no lo va a dejar si no tenemos si hay alguna contraindicación pues definitivamente se va a apoyar si hay muchos problemas emocionales en algún ansiolítico en algún antidepresivo alguna sustitución para huesos o sea que se yo que no va a ser la terapia bien si como le estamos hablando pero para eso si es importante que acudan a su doctor muy buenas tardes les saluda Giselle tengo 40 años como como puedo mejorar la resequedad vaginal a pesar de que uso lubricantes y una crema especial que fue la que el médico me indicó pero siento que no estoy teniendo buenos resultados a que se puede deber y que me puede recomendar en mi caso no menciona si tiene terapia hormonal verdad en general o solo solo la local solo el lubricante entiendo yo que solo la la crema es la que está utilizando en este momento volvemos verdad no está teniendo los resultados adecuados consulte y y que muchas veces todavía hay combinaciones de estrógenos equinos conjugados para con aplicaciones vaginales verdad idealmente que utilicemos algo que sea a base de estriol que es lo que se utiliza a nivel de vagina muy bien tengo una más por aquí dice muy buenas tardes gracias por el programa que me vino como anillo al dedo tengo 55 años pero tengo enfermedad fibroquística de la mama por lo tanto no puedo utilizar hormonas el problema es que mi esposo no lo comprende en el aspecto sexual y esto ha venido a causar muchos problemas ya no tengo el útero que me puede recomendar muchísimas gracias ese es otro caso ese es otro caso completamente distinto en donde bueno se puede apoyar con terapias locales que no se absorban verdad para que no tenga ningún ninguna afección a la mama lubricantes que ahora ya existen lubricantes que no son solo a base de agua y que le pueden también ayudar mucho muy bien tengo tratamiento hormonal indicado por el ginecólogo pero me doy cuenta que me da dolor en los pechos podría deberse a que me operaron de extancia ductal el tratamiento hormonal que tengo actualmente es en crema quisiera preguntar si podría utilizar otro que no me diera ese efecto o solamente esta es la opción tengo 53 años pero en crema vaginal no me dice solo dice el tratamiento hormonal es en crema o puede ser gel si porque si mencionamos crema hay cremas que se se utilizan a nivel vaginal hay gel de estrógeno que se utiliza en la piel en las nalguitas en el abdomen que es como la terapia de restitución hormonal entonces muchas veces es de aumentar la dosis es de cambiar el medicamento tal vez no lo absorbe correctamente como tiene que ser y nos podemos pasar a algo oral si fuera el gel ahora si es la crema vaginal igual hay que evaluar qué tipo de hormonal están dando muy bien pero lo bueno es que está recetado por un médico entonces podría consultarle a este mismo médico contarle que no estoy teniendo los resultados entonces si es el gel pues cámbeme la pastilla o póngame el gel con pastilla entonces podemos combinar podemos jugar claro que también otra cosa doctora es que yo voy hoy con usted y usted me da un tratamiento no es que yo me voy a morir con ese tratamiento ese tratamiento puede tener muchísimos cambios muchas combinaciones o puede quitarmelo con el pasar de los años lo importante de todo es en que yo le puedo decir a una mujer esto lo vamos a usar cinco años por decir un número de años pero no quiere decir que de hoy la voy a ver en cinco años de hecho empieza el tratamiento y yo la miro en un mes y usted me cuenta cómo se siente cómo le va qué quiere quiere seguirlo no quiere seguirlo mira me sentí muy bien nos vemos en seis meses y de ahí pues ya cada año para esto pero no es lo empezamos ahorita y en un año vemos cómo le fue porque puede suceder esto que ella comenta en donde siento que no me está funcionando pero ese siento que no me está funcionando es porque tal vez la dosis para ella no es la correcta y tenemos que aumentarla claro entonces por eso es de que vamos constantemente al médico porque vamos viendo esto de ir acomodando todas las opciones que tenemos hasta encontrar una donde yo me siento bien entonces ojo también con esto de quienes ya fueron que ya ese es un gran paso no se pierdan exacto pasa mucho por ejemplo cuando nos informamos en que encontramos en que podemos tomar no sé qué en que nos metemos a los foros y alguien dice que a mí me funcionó esto a mí me funcionó el otro y voy y yo he tenido casos en que me dicen mira es que yo encontré en un foro que me dijeron que podía tomar esto y entonces yo empecé y entonces hice esto pero y no sé y entonces al final es así como y el del foro ¿cuántos años de medicina estudió? ¿verdad? porque mi responsabilidad es la paciente que consulta y más en estos temas ¿verdad? muy bien muy buenas tardes buenísimo el programa como siempre tengo 48 años y estoy tomando vitamina E mi consulta es si no hay problema en tomarla mes a mes o debo tomarla un mes sí y otro no muchísimas gracias por su respuesta no menciona la cantidad que toma la vitamina E pueden ser 400 unidades internacionales mil unidades internacionales entonces lo usan como un antioxidante depende por eso era que mencionábamos que para esta etapa específica tenemos formulaciones que cubren todo lo que necesitamos ¿verdad? muy bien muy buenas tardes yo soy una persona de 54 años estoy en el proceso de la menopausia mi principal síntoma no es los que los que ha mencionado sino que más que todo el problema del insomnio muchísimas gracias por el programa que me podría recomendar muy bien aquí vemos otro caso otro caso no tiene ninguna de las otras manifestaciones pero siente que a raíz de esta nueva etapa y que es válido también entonces que se menciona como uno de los síntomas ¿verdad? el la alteración en el sueño entonces aunque no tenga todos los demás esa puede ser una indicación de que necesitemos iniciarle una terapia recordemos también que la terapia hormonal va a tener un periodo de ventana en donde lo podemos usar puede ser que escriba alguna paciente que diga mire yo hace 15 años dejé de menstruar y tengo todo ya no o sea ya no se lo podemos dar sí porque tiene que ser menos de 10 años hasta 10 años entonces en que yo dejé de menstruar dejé de menstruar y tengo para poder tomar mis hormonas ¿sí? porque igual el cuerpo pues ya va en su proceso normal de envejecimiento ¿verdad? entonces ¿qué sucede si es una mujer que dice mire yo hace 4 años dejé de menstruar y tengo todos esos síntomas? le damos sus hormonas tranquilamente siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación muy bien muy buenas tardes mi pregunta para la doctora tengo 37 años mi menstruación no es regular porque ya tengo más de un año que no me ha bajado y me recomendaron unas pastillas que se llaman Lucía y con esas ya me bajó pero he escuchado que también pueden ser dañinas tengo dos hijos uno de una de 19 y uno de 17 ¿qué puedo hacer en mi caso? y si podría tratarse de una menopausia temprana ¿cuántos años tiene? 37 y estaba tomando ¿qué pastillas? unas pastillas llamadas Lucía pero nunca tuvo menstruación regular y después tuvo este por un año no tuvo hasta que se tomó las pastillas aquí hay otras cosas que son dignas de que las revise un experto exacto ¿verdad? y por ejemplo evaluar tiroides evaluar prolactina evaluar otras cosas y las pastillas si se las receta un doctor no no me dice porque sí entonces ahí exactamente igual ¿verdad? tenemos que ir consultar porque por ejemplo antes de los 40 tenemos que ver otros trastornos hormonales no precisamente la menopausia obviamente sí tenemos que evaluar hormonas ováricas tenemos que evaluar LHFSH que son otras hormonas que producimos en el hipotálamo pero también tenemos que descartar que no hay algún otro problema muy bien voy a cerrar con esta pregunta dice por aquí muy buena tarde mi doctora es reacia a utilizar estrógenos yo tengo 57 años tengo el problema del sobrepeso y me está afectando muchísimo mi operación para quitar la matriz fue hace 17 años actualmente tengo diagnóstico de osteopenia y llevo tratamiento de calcio diario y de idena una al mes soy una candidata a tomar alguna hormona porque tengo ciertos síntomas que en este momento me confunden por los dolores y las articulaciones huesos y otras cosas llevo más o menos un año de tratamiento de calcio pero no sé qué más hacer no dice cuántos años tiene no ve regla no verdad porque si tiene menos de 10 años y se puede dar una terapia hormonal siempre y cuando tenga una mamografía normal todos los antecedentes que ya mencionamos verdad o sea sí se puede beneficiar con eso incluso eso le ayudaría a la osteopenia muy bien pero aquí sería de ver una segunda opinión porque con esta doctora no va a poder ser obviamente la doctora si ella no no quiere darlo y que al final es muchas veces pasa en que yo por ejemplo no voy a estar de acuerdo con algo pero tengo que ser ética y neutra verdad en que es mi vida si yo decido yo no quiero pero la paciente no tiene por qué aceptar lo que yo llevo en mi vida verdad o sea mi vida es mi vida y la de las pacientes son sus vidas claro ya nos tenemos que despedir ya nos tenemos que despedir doctora yo le agradezco muchísimo que siempre nos viene a orientar a aclarar todas todas nuestras dudas sobre este y otros temas la esperamos muy pronto para que nos acompañe nuevamente y para quienes parte 2 por Dios que sí y para quienes quieran comunicarse con la doctora Sara Ortiz les voy a dar los teléfonos 5923 1441 y 2219 2868 se los voy a repetir 5923 1441 y 2219 2868 y la encuentran en Facebook en su página Mujer Plena Guatemala doctora mil gracias gracias se fiel a ti mismo a tus sueños e ideales y alcanzarás la trascendencia Carolina la mujer de hoy presentó el segmento vida y plenitud la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy Gracias.